Le enviamos el sombrero del mayo por ahora para toda la gente que porte el sombrerón Compángel, échale viejo Este no es cualquier sombrero, es una corona estilo ranchero Es marca de Sinaloa, donde la tambora aumenta el refuego El sol me pega de lado, pero con la horma obtengo el respaldo Este no es cualquier sombrero, este es un caballero, es el sombrero del mayo Aimee avisando, ni cuándo, pa' los que me quieran hacer otro libro La historia me identifica que yo soy el jefe, también mis inicios No más que en abril no puedo, recuerden señores, es el mes del niño Y aunque está por los talones, demuestra ser hombre Vicente me duele que no esté conmigo El problema yo la rego, escuchen el rezo, abran sus oídos Le regalo la consulta y sabiduría, como a su servicio Sobre que el manso cordero, que allá en su cualidad sabe dar abrigo Y si quieren traicionarme, también arullarme, calen mis pezuñas pa' ver si traen pino Demostraron impotencia, se llevan al M gordo sin motivo Es que ambicionan mis rayas, por eso se llevan al tigre pintito La esperanza me sostiene, tumbarle las rejas y verlos conmigo Ese día entrego corona, renuncio a la gloria Si es el requisito pa' abrazar mis hijos En M 62 mayo, sombrero helado, también M grande Letras más letras de menos, yo soy el amigo más pobre al tratarme Solo me atengo a la pieza que cuando me duermo vuelvo en el tapango No lograrán hacer menos, no es cualquier sombrero Es el sombrero del mayo ¡Ay, que vamos, pariando por acá en los corredores! ¡Sombrero el mayo viejo! ¡Adiós, pariando, pariánse! ¡Adiós, pariánse! ¡Ea, ánimo, pariánse! ¡Adiós, 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 pariánse!